¡Es de chile! Me vas a saber quién es ese . No, aparte tu tenes que estar de parte de ella. Tienes que verle que el son una perra. No, tenes que verle que el son. ¿Qué le hiciste a HMR? ¿Qué le hiciste a HMR con Chimamada? Tenías que estar de parte de ella. Tenías que estar de parte de ella. ¡Ah, ya! ¿Espera qué? ¿Has ya? ¿Diste bien que estos son unos perros? ¿Qué lo he hecho? Yo le di. Yo le di. Me vale a ver que el son. Ahora dile. Dile. Menos mal que eso lo hiciste porque él es un perro. Es verdad, mejor que se lo hiciste porque eres un perro desgraciado Mentiro Pero oye, tranquilo viejo No, los malditos hombres Mentirosos, infiel Los hombres somos mentirosos Amamos las cariñosas Espera un segundo, ¿qué acaba de decir? Somos lo peor Nosotros somos la cagada Nosotros la hacemos cochinada No, estoy llorando porque le ponen los cachos ¿Quién tú? Yo